Y claro, la persona que generaba mayor preocupación era López Aliaga. ¿Era o es? Vamos a ver la próxima encuesta. Yo espero que haya encuesta, ¿no? Me imagino que este domingo saldrá. Yo creo que el comercio va a sacar su encuesta el domingo, ¿no? Ya le toca, ya le toca. Esperemos. Pero, cuando dices rayado, ¿te refieres a que sientes que sus declaraciones públicas no son mesuradas, son altisonantes? Yo siento que él es bastante agresivo, ¿no? Ya no sé si es porque es su naturaleza o porque es parte de una estrategia. Busca pelearse con todos, ¿no? Entonces, por eso es que yo pienso que él es una persona rayadaza. Y luego, digamos, tiene declaraciones muy intolerantes, ¿no? Como, por ejemplo, lo de Ana Estrada. Yo puedo discrepar. De hecho, discrepo. He señalado que no estoy de acuerdo con la eutanasia. Pero tengo que tener cierto respeto por la situación tan compleja que ella debe estar pasando, ¿no? Es bien salvaje este señor al hablar. Salvaje. Bueno, por lo que dices, ¿diera la impresión de que preferirías no pasar a la segunda vuelta con él? No, yo estoy dispuesta a pasar. ¿Con quien sea? Y quiero pasar a la segunda vuelta, sí, con quien el pueblo perono decida. Pero si lo consideras un rayadazo y un salvaje, supongo que te parece un peligro que llegue al poder. No, porque también dije en ese mensaje que yo creo que él solo, por su propia lengua, va a caer. ¿En las dos semanas que quedan? Vamos a ver, pues esperemos las encuestas del domingo.